Don Juan Ramón Martínez, uno de los primeros que perdieron la radiodifusión en Tocóa, ¿qué recuerdos tiene desde su inicio? Muchas gracias, mi hermano, no sé de cuánto lo aprecio, muchas gracias a todos los televidentes. Quiero decirles que de esa carrera yo he obtenido múltiples satisfacciones y he aprendido tanto que de repente esto es una escuela y cada día se aprende algo más. Pero lo hermoso de esto es la gran multitud de amistades con que uno se rosa y se forma, ¿verdad? Y de repente lo más hermoso es mantenerse todavía en el medio. ¿Usted sabe de qué? Yo entré a radiodifusión en 1983 cuando aquí no había luz, ni había carretera, ni había puentes. En radiodifusión llega a Tocóa con grandes sacrificios, se estableció ahí donde está la fábrica de hielo de bacha, aquí nomasito, y también allá por donde está el parque. Ahí había un salón que no me recuerdo cómo se llamaba, ahí estuvo a radiodifusión también funcionando porque ahí había una planta eléctrica y las pocas horas que la prendían pues trabajaba la radio. Luego llega el alumbrado eléctrico, yo todavía no formo parte de eso, solo le estoy diciendo más o menos un resumen. Luego cuando llega el alumbrado eléctrico, en 1983, ya radiodifusión pasa de Sinaloa a Barrio La Esperanza, donde está aquella antena ubicada. Ahí se ubicó y ahí está actualmente la antena como un baluarte. ¿Sabes cuál es lo maestro? Allí, hasta la vez que está desde ese tiempo la antena, desde 1983, ¿verdad? Luego en 1983, bueno yo toda mi vida he trabajado de vigilante, siempre andado en mi radio y en dado, porque los vigilantes en aquel tiempo andaban, cada quien andaba a su radito ahí para oír la voz de Nicaragua, la X y otras radios que es. Radio Andino y todas cosas. Sí, que hoy ya desaparecieron porque las AMs casi a nivel global han desaparecido por los altos costos de electricidad y de los repuestos. Pues yo estoy ahí en mi turno, una mañana pasa el hermano de don Walter que se llama Jesús Han y me dice, bueno, él llegaba todas las mañanas y se estaba a platicar conmigo, pero no me decía nada. Pero ya un día de esos me dijo, no le gustaría a usted ir a practicarse la radio. Sí, hombre, le digo, si me da la oportunidad yo voy, pues lléguese a tal hora. Llego yo y mira lo hermoso de ese señor que me tuvo casi un mes y medio solo diciendo Radio Tocoa. Yo no tenía que decir nada más que poner los anuncios sin hablar y decir en medio del disco Radio Tocoa. Fue un mes y medio. Era como el sello. Sí, solo eso. Y me decía, mire, aquí queda esta música así, así la voy a ir poniendo. Un día me pasé de vivo yo y puse uno de arriba, abajo. Inmediatamente lo oyó y se vino y me dijo, ¿qué le dije, Juan Ramón? ¿De qué? Ya ni me acordaba yo. Le dije que pusiera esa música así como estaba y usted me sacó uno de donde no era y lo pasó arriba. Ah, disculpe, no es que si usted quiere aprender bien, dice, y me hace caso, va a estar aquí, si no, no. Pues mire que después de aquel regaño que me hizo él, yo nunca más volví a hacer eso. Pues a los dos meses ya me está poniendo a hacer la hora. Usted va a decir la hora así, así, así. En Radio Tocoa, la hora exacta, 8 de la mañana, tantos minutos, 8 de la mañana, tantos minutos, solo eso, nada más. No tenía autorizado a hablar, nada. Como a los cuatro meses, ya me pagaba. ¿Cuánto le pagaba? Eso era barato, hermano, si uno lo hacía porque le gustaba el oficio. Imagínese que nosotros ahí lo pagaban 150 a la quincena. 150 a la quincena. Pero sí, que yo hacía turnitos de lo de tres horas porque había bastantes. Después, a los tres meses, me dijo, mire, me he estado observando una cosa, a usted le voy a dejar solo pasando rancheras a la una. Para eso es que, bueno, usted me dijo. Pues desde entonces yo me quedé solo pasando rancheras y rancheras y rancheras. Y aquella vaina me fascinó tanto que hasta la vez pongo rancheras. Yo voy a la iglesia porque de repente me congrego. Pero hay alabanzas con ritmo corrido, pues. Y eso no le agrada a muchos cristianos, no sé por qué. Porque, mire, en México alaban al señor con su folclor que hace la ranchera. En Venezuela, con su folclor que es la bachata. Lo mismo en Perú, lo mismo a... Vaya, en Estados Unidos lo alaban con su folclor que es el inglés. Entonces, no pueden cuestionar eso. Pero es que se creen tan perfectos que todo eso le andan señalando a... Es más, le voy a decir otra cosa importante. Durante el recorrido que yo hice en radio, tocó a toda la vida, me porté bien. Hasta el último momento que dejó de existir su propietario porque la radio la cerraron. Pero afortunadamente, ese mismo año, abrieron radio litoral. Y desde entonces estoy allí. Ahí tengo ya 23 años. Mucho, con eso de las rancheras me recuerdo muy bien. Porque yo soy campeño cuando daba los avisos. Eso de que salga la mula, que no sé qué. ¿Cómo era la cosa que decías? Ah, le voy a dar más o menos un ejemplo. De parte de José Beli Munguía, está avisando a tu familia, hasta Meangul, que bajen una mula con aparejo porque él lleva carga. Que la bajen porque se ve en el bus de las tres. Así más o menos. Y la gente estaba puntual. No, si la gente solo escucha. Esa radio tocó. Bañaba dentro y fuera del departamento de Colón. Qué emisora tan fuerte y tan escuchada porque no había más radios. Sí. Verdad, ya con el tiempo apareció Radio Mundial. Sí. Verdad, y luego las FM que se han logrado quedar porque las AM desaparecieron. Pero ahí uno obtiene grandes experiencias y grandes. Vaya, le voy a dar un ejemplo ahorita. Imagínense, mi patrón me llamó. Mire, don Juan me dice, quiero hacerle una propuesta. Quiero darle todas sus prestaciones, centavo por centavo, con el único objetivo. Ajá, dígame, que no se vaya, dice. Yo no creo que se vaya de aquí. Lo hago para favorecerlo y que se ayude. Sí. Entonces, imagínese, ¿cómo no voy a seguir yo con ellos? ¿Qué recuerdo más importante le dejó la radio discusión así rápidamente? Pues mire, el recuerdo más grande fue que mi hijo también, los dos hijos míos, siguieron el ejemplo. Sí. ¿Y una decepción de la radio? Pues de repente las decepciones más grandes de la radio que yo le podría dar es el hecho de que uno quiere tener sus compañeros allí, ¿verdad? Porque le guarda precios, pero así es la vida. Unos se van y otros se vienen, nada más que como uno es más aficionado a eso, trata de permanecerse y de portarse bien. Sí, sí. ¿Verdad? ¿Y la radio se está desapareciendo ya o seguirá viva? Mire, hablando de eso, le voy a decir algo importante. La radio FM va a desaparecer. Fíjese que ni los evangélicos que van a predicar a la radio de gratis no quieren ir. Les sale mejor dar con un boteo en la esquina allá rebuscándose más, ¿verdad? Entonces, la gente no tiene radio. Si usted se viene en la noche por todo el centro de la noche, nadie anda a Radio Guindado. Perfecto. Nadie anda a Radio Guindado porque escuchan sus teléfonos y en sus teléfonos escuchan lo que quieren. Perfecto. Gracias, Ramón. ¿Un mensaje rápidamente? No, pues que esta fiesta de Navidad sea de prosperidad, paz y mucho provecho para todos. Gracias. 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 Gracias.